Y a continuación le presentamos un pequeño espacio de una colección muy peculiar aquí en nuestro país. Más de 100 radios que han sido conservadas en un lugar mágico y cuidadas por un amante de la radiodifusión en nuestro país. Don Manuel Montes ha coleccionado estos electrodomésticos desde que tenía 17 años. Quizás han transcurrido unos 60, 70 años desde aquel entonces. La tecnología de aquellos años era distinta a la tecnología de hoy. El modernismo vino y dejó en los baúles del recuerdo este tipo de aparatos. Llegó un día, que no recuerdo qué día fue exactamente, pero fue en mi juventud. Le empecé a poner amor a los modelos de los radios, a las marcas de los radios. O sea, aquí son marcas que han sido reconocidas en todo el mundo por distintas épocas. En esta colección hay una con mucha historia, desde la más antigua y una muy peculiar. Tengo aproximadamente unos 140, 150 radios. Tenía muchos más. Algunos se fueron quedando en el camino, en manos de gente muy querida. Por ejemplo, el caso de este radio blanco. Este radio es un mundo que apareció en las películas de Hollywood o de Hollywood en los años 35 al 40. En la época del 50. Inclusive, aparecía una artista muy famosa de Hollywood de aquella época, Marilyn Monroe. Lo curioso de esta radio es que todavía enciende. Uno de los radios más antiguos, pero más señoriales de aquella época, era un radio de élite. Quiero decirle, no cualquier persona podía tener este radio transmundo. Escuchaba cualquier emisora del mundo. Se podrían escuchar en aquel entonces los barcos en el mar. Estamos hablando de la guerra mundial en la cual Alemania participó en el conflicto, inclusive el alemán. La historia de estos radios, estamos hablando de la época de Adolfo Hitler. Ahí tiene una maleta y esas, generalmente estos radios los llevaban en esas maletas a través de los barcos. Y la que llamó nuestra atención fue esta, que tiene un mapamundi. ¿Para qué lo utilizaban? Aquí tenemos este radio, que es marca Transoceanic. Es también un radio muy especial de la marca Zenic. Este radio, muchas personas en El Salvador lo tuvieron. No vino este radio, este radio ha llegado de muchas desveladas que hacíamos nosotros cuando todavía teníamos mucha vida, podríamos decir, en la juventud. Y esta libreta era un mapamundi, un mapamundi que estaba en todas las frecuencias de las radios. Y las que no podían faltar son las miniradio, como muchos las conocen. Otras que las tiene, según Don Manuel, por cultura, como este modelo que tiene certificado de colección. Se llama El Espíritu de San Luis en honor a la primera mujer piloto que voló una avioneta, viajando desde Londres, Inglaterra, hasta Nueva York. Este modelo era moderno, con casetera incluida. Esto fue en el año 1958. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.